Bueno, esta vez quiero probar un deck entre comillas novedoso, me salió la nueva legendaria de Druida, que realmente no se me hace tan buena, pero quiero probarla, así que hice un deck de Towns con Stertor y Exod para intentar probarla, que es realmente un deck con ramp para obtener las cartas rápido, o sea, poder meter las cartas pesadas lo más pronto posible y empezar a meter presión, y puse música de fondo porque hay un poco ruido afuera, y espero que de perdida se escuche, pues, no se escuche tanto. Si tienen alguna sugerencia para el deck, si alguien ya lo ha jugado, ya lo ha usado y le ha funcionado, se me lo puede dar, porque la verdad se me hace interesante, o sea, se me hace que puede ser un deck bastante divertido, y pues, sobre todo vamos a probarlo, como les digo, espero que sí sea lo tan divertido como pienso que puede ser. Ah, tres de ataque, supongo, ¿no? Ah, es que también está la cuestión de que podría tirar, poder de héroe, darle pegada y tirar un rat en el 3-2, algo de 4 le va a dar taunt y stats a este, supongo, ah, ok, sí. Está bien, está bien, porque puedo tirar el rat aquí. El problema viene aquí, ¿qué hago? Puedo rampear para intentar meter el primordial en el siguiente turno. Pero no sé si es tan seguro que sea buena idea. ¡Wow! ¡Wow! Realmente no he esperado esta carta. Eso es muy, muy nuevo para mí. Otro es rampear con esto, es que puedo rampear con ambas cartas. Yo pienso que rampeo con... Si rampeo con esto, me da dos cristales de mala... O sea que en el siguiente turno puedo tirar el Drake, y en el otro puedo tirar el Ultimate Infestation. Entonces está bien, creo. No sé realmente qué tan factible sea lo que esto va a hacer. El problema aquí va a ser que cuando meta el otro Minion, va a poderse poner super mamado, porque va a poder pegar en el momento que cae. Puedo tirar Inner Bait, y tirar el Ultimate Infestation aquí. Yo creo que sí lo hago, porque no quiero que me meta mucha presión con lo demás. Ojalá hubiera otro estimular para poder tirar el Rat aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puedo tirar... Puedo tirar otro Ultimate, pero no tiene caso. Puedo tirar el Flagelo aquí, hacer Rat, tampoco. Si hago esto, pues mato aquí, pero no mato este. Y me quedaría en dos de mana. Podría matar aquí, tirando el Rat y tirando el Primordial. Es que me gusta. Creo que es de las jugadas más sabias de hacer esto. Porque no estoy seguro que pueda tener algo para leer contra el Drake. One point, one point, one point. Ok, tradea, tradea. Puedo tomar la decisión de tirar esto y tirar aquí. La otra es tirar el Flagelo aquí. Me quedan seis de mana. Puedo tirar el Bone Dragon. La otra es hacer así. Tirar esto, esperando que salga el que rey de todos los Towns. ¡Ah, huevo, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Wow! A eso le llamo... Eh, habilidad. Es que si pego va a tener... Es que si pego va a tener... Va a ser trampa congelante. No tengo algo para ponerle Towns. Y si tiro este voy a quemar cartas. Los pego de todas maneras. ¡Wow! Ok. Yo creo que la opción es esta. Para poder... Generar Tams pesados que no puedo atradiar. Vamos a ver... Vamos a ver... Cinco cartas en mano. Uno. Ajá. Le das dos de stats a un minion. O a Bananas. Tiene que llegar la Banana 1. Se la da a este. La de aquí. Muere, obviamente. La de aquí. Le va a quedar con una vida. Yo creo que así. Dejo un campo... Un tanto pesado. No sé si puedo lidiar con mis cartas. O sea, tira eso para luego quitarlo. Que pedo, güey. Cambio el poder de héroe para no volverlo a cambiar. ¡Wow! Vamos a ver. Así. Creo que es mucha presión esto. No puedo decir que realmente es buena porque tuve mucha, mucha suerte con Vans que me la dio. Entonces no puedo decir que todo fue gracias a la nueva legendaria. Este va a estar bueno porque... Yo creo que me voy a quedar con el último Team Fistation. Digo, este es bueno porque... Tiene los Evolve. Entonces es bueno... Probar contra él y ver que tal funciona el deck. Lo más seguro es que sea un Chaman Evolución. Wings. Va a tirar... El Corsario. El problema es que no sé si me puedo meter suficiente presión para ganarme en Nerling Game. Realmente no sé. Ok. Voy a tirar esto. En el siguiente turno puedo tirar el Nullish con moneda. O puedo tirar el Creeper. Tirar la Evolución. Creo que tiro el Nullish. Obtengo dos Cristales y trae de aquí. Siguiente turno tiro el Creeper. Genero un Cristal. Y pego con el Core de Héroes. Si, el Poder de Héroe va a ir al 1-1. El problema es que me tiene muy agarrados los huevos. Me gusta más esto. Porque me protege contra un Bloodlust. Que posiblemente sí lo tenga. Si tiran un Devolve. No me alcanza a hacer el Ithal. Y podría pegar y tirar el Primordial Drake. Ahí está el Devolve. Van a hacer puros 1-1-1. Wow. Creo que eso no se lo esperaba. Supongo que trae y te pega que me da más a la cara. Tengo que tirar esto sí o sí. Reinitarme a salvar. Realmente no me interesa que se haya puesto armadura. Lo que quiero es sobrevivir un poco más. Tira el Poder de Héroe. 1-1-1. Ok. Es que podría pegar y tirar el otro Primordial. Me gusta más esto. Porque me da armadura. Me deja robar cartas. Y ya trae aquí. Supongo. Por eso es que se me hace roto el Druida. Porque puede rampear muy fácil. Y puede recuperarse. Demasiado sencillo. O sea, me gasté muchas cartas en evitar. En rampear. Perdí mucha salud. Todo el rollo. Pero tiene muchísimas maneras de que llegara a un. Cristales de Mana. Pues mucho mayores que el oponente. Meter un ton pesado de que no pueda pasar. Y luego si se te acaban las cartas. Recursos. Puedes tirar el Infestation. Y robar. Y ponerte armadura. Y invocar un 5-5. Por si fuera poco. Por eso es que. Yo digo que sí lo van a nerfear. Bueno. Pues ahí el deck se los voy a dejar en la descripción. Si tienen alguna sugerencia. Pues ya saben que pueden ponerla en comentarios. Y si tienen algún deck que ustedes hayan hecho. Y quieran compartir. Que quieran que pruebe. O compartir. O si quieren que yo los grabe jugándolo. Pues también son bienvenidos. Ya saben. Cualquier cosa. Dudo de comentarios. Ya saben. Abajo. Y nos vemos la próxima. También si gustan agregar. Ahí está mi barata. Soy el servidor americano. Ya saben. Y pues. Sería todo.